Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy voy a contestar a una serie de preguntas que me habéis dejado tanto por la comunidad aquí de YouTube como por Instagram, que tienen que ver con todo el tema de pedagogía. Entonces, ya sabéis que yo ahora mismo estoy haciendo bastantes directos durante la semana, intento hacer uno a la semana, donde pues hablamos de todo. Aún y eso, como siempre hay dudas, digo, venga, pues voy a dedicar un vídeo contestando a algunas preguntas y ya está, empezamos ya. A ver, por Instagram me preguntan, primer día de pedagogía en la UAB, es la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Algún consejos? Gracias de antemano, Eleonora. A ver, primer día de universidad. Yo el consejo que te doy es que vayas sin expectativas, ¿vale? Calma, o sea, el primer año es un año difícil, ¿vale? Lo he dicho en diferentes ocasiones, entonces mi consejo es que vayas, veas pues un poquito qué es lo que se te presenta, harás las primeras asignaturas, conocerás a personas o no, te sentarás al lado, pero a lo mejor no hablarás con nadie, entonces puede ser complicado, ¿vale? Yo lo que te aconsejo es que simplemente, aunque sé que suena un poco tópico, es que vivas el momento. Vayas allí, disfrutes de todo lo que viene durante el día y sin expectativas. No te hagas expectativas. Me voy a YouTube porque en Instagram solo me dejaron preguntas personales, que para eso ya grabé un vídeo. A ver, después de terminar la carrera, no sé a dónde ir a buscar trabajo. Según yo, no hay muchas opciones. Pues mira, para todas aquellas personas que estáis en este momento, no sé si ya habré subido o no, creo que sí, estoy haciendo un vídeo tanto del ámbito social como empresarial como educativo donde os explico exactamente diferentes puestos de trabajo a los que podemos optar si somos pedagogos. Estos tres vídeos te van a animar mucho y te van a hacer entender pues que realmente tenemos un abanico de posibilidades laborales muy amplio, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas creen que por tener una carrera y por tener un máster o por solo tener una carrera universitaria van a encontrar trabajo. Y no es así porque cuando nosotros empezamos a buscar trabajo y nos empezamos a entrar en el mundo laboral, de entrevistas de trabajo, de temas de competencias, de competencias técnicas y competencias transversales, son tantos los factores que entran en juego que el factor de la formación es uno, pero es que luego hay otros 50 que eso la gente no lo tiene en cuenta. Tú puedes ser una persona que tiene seis carreras universitarias y ser una persona incompetente y que no encuentres trabajo. Entonces, con estos tres vídeos yo creo que te tranquilizarás muchísimo más. Igualmente, te aconsejo que puedas mirar más vídeos en mi canal. Tengo un vídeo donde se titula Siete preguntas y respuestas sobre la pedagogía y justamente creo que la primera pregunta es ¿Cuánto gana un pedagogo y dónde puede trabajar? Y allí te contesto muy bien a esta pregunta donde pues eso entro más en detalle. Entonces, estate tranquila o tranquilo que trabajo sí que hay, pero hay que tener en cuenta muchos factores, ¿vale? Voy a empezar a estudiar pedagogía. ¿Qué es lo que me recomiendas o experiencias? Pues a ver, esta pregunta es muy similar a la primera que he contestado. Yo lo que te... O sea, si tú estás empezando, yo lo que os recomiendo es que vayáis poco a poco, que penséis que los primeros dos años no son fáciles en el sentido de que puede ser que estéis un poquito desubicados, que no acabéis de tenerlo claro, la verdad. Yo creo que es una carrera que a medida que avanzas la entiendes mejor, tú te conoces mejor y entonces ves si te puedes casar o no con ella. Que no, pues no pasa nada, te cambias y ves si con otra carrera o con otros estudios te pueden convalidar las asignaturas. Que sí, es que pedagogía es para ti. Entonces, yo lo que te recomiendo es que vayas poco a poco también, es que tengo un vídeo para todo. Tengo vídeos, tengo dos vídeos donde te hablo de las asignaturas y en general qué es lo que te vas a encontrar los primeros dos años y los últimos dos años de pedagogía. Esos dos vídeos pues sirven mucho porque así no entras como a ciegas, ¿vale? Entonces, lo que te recomiendo también es que te puedas mirar estos vídeos que estoy segura que te servirán. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Eleonora, ¿dónde puedo hacer un máster de educación especial en España? ¿Puedes hablar también sobre temas de emprendimiento en pedagogía, por favor? Te mando un abrázate desde México. Pues te mando yo otro abrazo. Vale, pues vamos a empezar. El tema del máster en educación especial en España. A ver, el tema de la oferta formativa que podemos encontrar en España. Es súper amplia. ¿Por qué? Pues porque tenemos la opción de formación online, ¿vale? Formación semipresencial, un poco online y por ejemplo tenemos que ir en algún momento o pues 100% presencial. Depende de tu situación, de qué es lo que tú quieres ahora, de tu tiempo y de muchos otros factores, pues qué opción eliges tú. Yo creo que esa es la primera pregunta que deberías hacerte. Porque dependiendo de eso, pues podrás estudiar en una universidad u otra. ¿Vale? Luego, decirte, pues la oferta formativa que hay en España es que es muy grande. O sea, es que sería muy... O sea, es que hay tantas universidades y hay tantos sitios que yo no te puedo decir, ¿no? Es que la universidad de... La universidad de Barcelona para este máster en específico es mejor que la de Granada. No, depende de muchos factores, sobre todo personales, ¿no? Pero ya te digo que es un máster, pues conocido, que vas a encontrar en muchas universidades, ¿vale? Y que yo creo que al final, sí que todo el tema de universidad ahora está cogiendo un aire bastante empresarial en el sentido de que cuando tú empiezas a informarte, la universidad te dice, no, es que yo estoy en el... Nosotros estamos en el ranking de mejores universidades europeas o mejores universidades del mundo. Yo creo que al final, mientras sea un título homologado y mientras tú puedas informarte y ver que todo es correcto, que te lo saques en una universidad u otra, al final es un título homologado, oficial. Mientras tengas en cuenta esto, que sea homologado y oficial, que te lo saques en Granada o en Barcelona, es que es un título. A ver, es así. Vale, el tema de emprendimiento en pedagogía. Este es un tema muy interesante que estoy mirando también de entrevistar a alguien que haya emprendido con esta carrera porque, a ver, yo creo que el tema de emprender... Primero, yo hablo desde el desconocimiento porque yo nunca he emprendido hasta el momento, entonces es difícil para mí deciros exactamente. Pero bueno, una persona cuando decide emprender, cuando decide hacer algo por sí mismo, pues te tienes que dar de alta como autónomo. El tema de darse de alta como autónomo, aquí, pues en España, en Cataluña, la tasa es bastante alta. Creo que el primer año vale menos, pero a partir del segundo año pues es como una tasa que tienes que pagar cada mes que es bastante alta. Depende también, pues eso, de los ingresos que tú tengas. A ver, el tema del emprendimiento yo creo que tiene mucho que ver con tu objetivo, ¿vale? Obviamente no es lo mismo querer emprender en el ámbito empresarial que emprender desde el punto de vista del ámbito educativo. Una cosa que creo que es súper importante a tener en cuenta, varias cosas. El tema de saber diferenciarse, por qué una persona debería ir a tu servicio y no a algo público, que a lo mejor ya tiene de forma gratuita, o sea, ¿en qué te puedes diferenciar? Segundo, que tengas una cartera de clientes, es decir, que la gente ya te conozca y que diga, no, es que yo quiero ir a esta chica porque sé que me va a dar esto diferente o la conozco y me gusta, sé cómo me gusta cómo trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos factores yo creo que son claves para que tu emprendimiento, pues oye, pueda empezar. Luego está claro que hay muchos factores que me imagino que entran en juego que yo desconozco porque, como os acabo de decir, yo nunca he emprendido. No es lo mismo emprender que tengas tus clientes que emprender y decir, venga, va, desde cero, a ver quién paga mis servicios y al mismo tiempo yo tengo que estar adelantando el dinero por el tema de ser autónomo, ¿no? También depende mucho con qué dinero tú empiezas. A lo mejor tú dices, venga, yo los primeros tres años o el primer año lo tengo cubierto porque ya sé que, pues, muchas ganancias no voy a tener porque ya me preparé con anterioridad y tengo dinero ahorrado. En definitiva, yo tendría en cuenta, pues, muchas cosas y me haría un plan muy concreto y cuanto más preparado, por así decirlo, antes de emprender, ¿vale? Creo que también el tema del emprendimiento nace cuando uno tiene una idea que sabe que va a funcionar porque hay una necesidad. Entonces, esa necesidad tú también la descubres en base al trabajo, ¿no? A que te vayas moviendo y vayas conociendo. Una persona que acaba de sacarse la carrera que decida emprender cuando aún nunca has trabajado o no conoces mundo, por así decirlo, lo veo raro. No sé, a lo mejor tienes algún familiar que te pueda ayudar. No lo sé, pero yo veo más el tema del emprendimiento con una madurez tanto personal pero sobre todo profesional, ¿no? De que haya un recorrido. Madre mía, es que ya os digo, el tema del emprendimiento tiene mucho que... tiene mucho de qué hablar pero bueno, espero que haberte contestado. Vamos a seguir. Si estoy estudiando pedagogía, ¿cuando me gradúe puedo ser maestra o dónde es recomendable trabajar? Esta pregunta se me sigue haciendo muchísimo, da igual los años que pasen. A ver, depende de dónde seas. Aquí en España, en Cataluña, con pedagogía no puedes ser maestro. Para ser maestro tienes que estudiar magisterio, que es otra carrera, ¿vale? Pedagogía, pues no es para ser maestro. Pero sé que en México pues es diferente. Entonces, yo no sé si tú me escribes de Latinoamérica y no sé si me escribes de México, de Ecuador, de Colombia, es que no lo sé. Pero yo sé que, por ejemplo, en México sí que el pedagogo puede trabajar como maestro. ¿Dónde es recomendable trabajar? Es recomendable trabajar donde tú te veas trabajando, donde tú creas que tienes la vocación de trabajar. Vuelvo a repetir que vendrán una serie de vídeos que os ayudarán a ubicaros un poco sobre posibles perfiles, posibles puestos de trabajo. Pero es lo que te digo, depende mucho de ti y de lo que a ti te llame la atención, lo que a ti te despierte. ¿Te despierta trabajar con niños? Pues con niños. ¿Te despierta trabajar más en el ámbito empresarial? Pues intenta eso, empezar a especializarte más en el ámbito empresarial. ¿Qué te gusta ayudar personas pero no sabes muy bien qué colectivo? Pues el social. Empiezo mi primero de carrera en unos días. He oído que hay mucho trabajo en equipo y proyectos por grupos. ¿Es así? ¿Tienes algunos consejos para trabajar en grupos? Gracias, Elionora. Muy buena pregunta. A ver, otra persona que está a punto de empezar. Hay mucho trabajo en equipo y proyectos por grupos. ¿Es así? Sí, es así. Vas a flipar. Yo al menos cuando salí de bachillerato yo nunca había hecho tantos trabajos en grupo y flipé. Más que nada porque es incómodo. Vamos a decirnos lo claro y rotundo. ¿Es incómodo por qué? Porque no conoces a las personas y porque a lo mejor tu amiga con la que te llevas muy bien trabajando haciendo trabajos de grupo para la universidad no te llevas tan bien. Y eso puede crear discusiones, incomprensiones. Hay gente que trabaja de una manera, gente que trabaja de otra, hay gente que está trabajando y entonces a lo mejor si hace un trabajo contigo solo se puede poner a hacer su parte de trabajo en un momento concreto del día. Tú a lo mejor no trabajas si tienes más tiempo y lo haces quizás mejor. Bueno, no te quiero asustar pero sí que yo al menos en mi caso lo pasé un poco mal porque hay mucha gente, no sabes cómo trabaja cada persona y a ti te dicen pues ahora tenéis que hacer un grupo de cuatro. Y te giras y dices yo no conocía a nadie y dije venga pues contigo con la persona que tengo al lado pero claro es que no sabes cómo va a ir. Entonces bueno, no es fácil. Aquí se empiezan a trabajar mucho competencias como la comunicación, el trabajo en equipo que son competencias que al final las vamos a ver también en el trabajo. Yo muchas discusiones por así decirlo incomprensiones que tenía en la universidad las tengo al día de hoy en el trabajo. Está claro que las vivo muchísimo mejor porque ahora tengo una madurez que obviamente cuando estaba en primero de carrera no tenía. Pero bueno, también hay muchos trabajos por proyectos y bueno, verás que será bueno, será un reto. También depende como seas. Yo era muy tímida y pues ponerme en grupos luego tener que exponer delante de todos así cada semana madre mía o sea es durillo. ¿Tienes algunos consejos para trabajar mejor en grupo? Yo lo que te aconsejo es que lo vivas tranquila quiero decir hay muchas personas que no es que yo necesito un 8 necesito una notaza está claro que si necesitas una nota muy alta lo vas a pasar un poco mal porque hay personas que te van a decir pues yo con un 5 con un 6 me conformo o con hacerlo lo mejor que puedo me conformo yo lo que te puedo comentar es que primero que haya mucha comunicación y segundo que haya mucha empatía es decir intenta ponerte en el lugar de la otra persona en el lugar de la persona que a lo mejor está trabajando y no tiene el mismo tiempo que tú o la persona que a lo mejor no sabes y está pasando por momentos en casa complicados y no puede hacer el trabajo como lo harías tú no puede implicarse tanto como lo harías tú o simplemente es una persona vaga que no lo hace bien como lo harías tú estate tranquila tú hazlo lo mejor que puedas intenta comunicar mucho también con el profesor de mira está pasando esto yo me implico de una forma y la otra persona se implica de otra cómo lo podemos hacer o sea que también buscad la ayuda en los profesores vale depende quién os ayudará más o menos y luego si encuentras una persona con la que trabajas bien obviamente pues quedarte con ella porque a mí lo que me decían de no es que tenéis que ir cambiando de grupos a mí eso me cansaba mucho si tú puedes quedarte con esa persona con la que sabes que trabajas bien quédate con ella o con él y ya está y y tranquila que a ver que es que todos hemos pasado por esto y que al final creces un montón yo te puedo decir que la verdad no lo pasaba muy bien con todo este tema de los trabajos en equipo pero hoy en día soy la persona que soy tengo la seguridad de mí misma el carácter que tengo y soy quien soy gracias a la experiencia que me ha dado la carrera y gracias a también a los trabajos en equipo vale y al exponerme al tener que subir a la tarima a explicar lo que había hecho o sea todo eso me ha aportado tanto que aunque en este momento veas que es algo que te incomoda que por qué lo tengo que hacer que ahora me tengo que pelear con esta chica que no ha hecho bien su parte o no ha tenido tiempo pero todas estas cosas es que te lo vas a encontrar en el trabajo como pedagogo o pedagoga vale y la última pregunta estudiando actualmente psicología estaba mirando esta carrera y te quería preguntar si comparten en el tema educativo la posibilidad de trabajar en los mismos sitios imagino que con un enfoque distinto y si recomendarías después de hacer psicología hacer pedagogía o no vale la pena teniendo ya esta carrera muchas gracias guapa te sigo hace poco y tu canal me encanta vale muy buena pregunta a ver estás haciendo psicología y te planteas quizás si hacer pedagogía o no a ver trabajar juntos por supuesto que sí yo en mi trabajo yo soy psicopedagoga pero bueno tengo la carrera de pedagogía y trabajo con psicólogos con trabajadores sociales con educadores sociales entonces el trabajo interdisciplinario sobre todo en el ámbito social se ve mucho en el ámbito quizás educativo y empresarial vamos a ver en el ámbito educativo sí depende también del enfoque que tú tengas como psicóloga yo creo que tanto psicólogos como pedagogos esto lo hablamos también mucho en el trabajo compartimos que cuando acabamos la carrera sabemos de todo y sabemos de nada es decir que sabemos que podemos trabajar en muchos sitios y que nuestra figura es muy importante pero dices necesito especializarme en algo me especializo en la clínica me especializo en psicología educativa en qué me especializo depende de la de la especialización que hagas como psicóloga te acercas más a la pedagogía o te alejas por ejemplo si estudias psicología clínica ya te digo que te alejas bastante de la de la pedagogía porque son dos cosas diferentes vale entonces si a ti te interesa el ámbito educativo depende depende el hacer pedagogía o no porque porque hay otras carreras como por ejemplo educación social que tiene un aire muy educativo pero se acerca más a la educación social y estudiar la educación social con una base de psicología yo creo que puede ser muy guay la verdad bajo mi punto de vista pedagogía cuál es el problema si haces esta carrera que verás que hay mucha 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 parte educativa si a ti te interesa la psicología educativa si que estudiar pedagogía te puede dar un enfoque pedagógico obviamente y teniendo una base de psicología puedes ampliar tu interés por la educación con la carrera de pedagogía pero mi recomendación es esa que pienses un poco en a qué colectivo te quieres dirigir dónde te ves porque como te digo también la opción de psicología con educación social yo la veo muy interesante y cuando me preguntas si vale la pena como hacer otra carrera si pedagogía u otra yo creo que sí yo creo que son carreras que son muy bonitas para complementarse y por ejemplo a mí me encantaría ahora hacer psicología porque teniendo una base como pedagoga poder ver más la parte quizás sí clínica más la parte de salud con una carrera de psicología a mí me encantaría pero también me gustaría hacer educación social o trabajo social depende un poco ya te digo del enfoque que tú le quieras dar vale pues estas eran todas las preguntas la verdad es que me han parecido preguntas súper interesantes quiero hacer más este tipo de vídeos porque me encanta hablar con vosotros y además que son dudas que estoy segura que muchas personas tendrán entonces no sé me ha gustado muchísimo grabar este vídeo y quizás el mes que viene pues eso os vuelvo a preguntar tanto por Instagram como por aquí en Youtube que me dejéis las preguntas que queráis y nada más si os ha gustado me podéis dejar un comentario y también suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en otro vídeo chao